...empezando a caminar, repitiendo algunas veces tus palabras y esperando en su lugar, aprendimos a volar. Siempre soy que sigo toda parte, a veces yo no puedo, pero quiero ir adentro la alegría que me da. Siempre soy que sigo toda parte, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Siempre soy que sigo toda parte, a veces yo no puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Acá la busca Uita, no fue falta contra Uita, la tiene Gese. Viene Gese, toca Gese, va para Garré, engancha Garré, se acomoda para la zurda Garré, la ligero pinchada, está... ¡Gol! 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 Por arriba de toda la defensa, picando el lugar exacto y convirtiendo. Todo defensa persigue a Arasa y le reclama que hubo falta de Gese sobre Uita Fernández en el inicio de la jugada. Si lo consideran así, deberían anularlo porque tiene implicancia directa en la jugada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Nosotros contentos, contentos porque estamos viendo otro huracán. Nos vimos un muy buen primer tiempo ayer, la verdad que un partido entretenido. Hace rato que yo le decía a Hernán, hace rato que no vemos 45 minutos de juego interesante. Por parte de los dos lados, ¿no? Por parte de Huracán y por parte de Defensa y Justicia. Pero, bueno, el resultado no lo pudimos traer los tres puntos. Nos trajimos uno, pero creo yo con una buena performance. Por lo menos en el inicio con una buena proyección para lo que va a ser el futuro. Me parece que hay grandes cambios y me parece que los cambios pasan también más allá de lo futbolístico por lo anímico. Pero, bueno, esto y muchos temas más vamos a estar analizando en este programa 375 de Quemeros del Sur Radio. Hernán Tello, Guti, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Dani? Muy buenas noches. Este programa número 375 con este empate de Huracán, ¿eh? Hace unos instantes porque esto fue todo a la madrugada cuando terminó el partido. Nos volvimos tarde de Varela porque obviamente nos quedamos haciendo en caliente ahí con los amigos de Soy Quemero TV en el canal de YouTube. Y la verdad, bueno, este empate que deja muy buena apreciación. ¿Eh? Porque como venías diciendo vos, Dani, es Huracán con actitud, un Huracán donde corren todos los jugadores, un Huracán que demostró en cierto punto del partido más alguna que otra eficacia, donde en primer tiempo yo creo que Huracán tuvo cerca de estirar la ventaja, más allá de ese gol que vino de Defensa y Justicia. Huracán creo que era más, no se merecía. Hice con un resultado adverso porque la verdad hizo un buen trabajo. Obviamente capaz faltó un poco más de puntería, tal vez, pero bueno, creo que es un punto que suma, que vale, y que, bueno, esperemos que, como dijo Dagobis Cristaldo, ¿no? Ojalá que este punto sirva para más adelante, ¿no? Pero bueno, es una cancha que nos dejó con una muy buena impresión. Ante un Defensa y Justicia muy complejo, difícil, que se hace fuerte de local, una cancha que es muy linda para jugar. Sin embargo, bueno, Huracán, ese punto con muchas altas. Me gustó mucho el ingreso del Benjamín Garré, una de las incorporaciones del Huracán. La verdad que lo vi muy bien. En ciertos puntos del partido capaz que tiraba un que otro lujito, pero la verdad que lo vi bien a Benjamín Garré. Y después, bueno, la baja sensible, ¿no? La de César Ibáñez, que por ahí no nos fuimos tan preocupados, porque como que daba cierta tranquilidad, ¿no? Por parte del cuerpo técnico, sobre lo de César Ibáñez, que después, bueno, nos enteramos hoy de esa rotura del ligamento, que después, bueno, vamos a estar detallando. Le van a intervenir a este jugador, a César Ibáñez, que, bueno, es una baja y que sale, ¿no? Por el jugador, por el pie, porque venía de esa exposición contra Racing, había vuelto, le habían dado una fecha, volvió muy bien. A mí me gustó César Ibáñez y, lamentablemente, esta lesión que lo va a dejar un par de meses afuera del campo de juego, ¿no? Seguramente Walter Pérez tal vez sea el replanzante. Así que, bueno, veremos cómo va planificando Dabove el encuentro de este domingo, 15 y 30 horas, ante Atético de Tucumán, que va a ser dirigido por Ariel Penel. Sí, la verdad que no hay respiro, ni para tu garganta, ni para los jugadores, porque ni bien terminó el partido, ya está Huracán pensando en el próximo encuentro, pero bueno, así están dadas las circunstancias para este desprolijo torneo de la AFA, de la Liga Profesional de Fútbol, ¿no? Todo como siempre, siempre parche, siempre desprolijo, no pueden organizar un truco de cuatro estos muchachos. Pero bueno, la cuestión es que Huracán, como bien vos lo decías, el próximo sábado va a estar recibiendo la visita de Atlético Tucumán. Y es verdad, hubo, y hay algo que te lo marqué y te lo dije casi hasta en una pregunta media irónica, ¿no? Me parecía a mí, o estos jugadores hoy ponen más huevo, más actitud, ¿no? Porque vos lo veías que dejo de lado a Fattori, que siempre demostró lo mismo, ¿no? Pero jugadores que corren, meten, luchan, que no dan una pelota por perdida, que van hasta el último milímetro del campo de juego para recuperar el balón, hay otra actitud, parece otras ganas. Y eso, por lo menos a mí, me entusiasma porque veo un equipo comprometido. Rendimientos, sí, altos. Coincido que me gustó mucho Benjamín Garré, un jugador que, bueno, de a poco está demostrando por qué era el interés de Diego Dabove de traerlo a la institución. Bueno, los puntos altos. A ver, voy a hacer un paréntesis y un asterisco con Cristaldo. ¿Te acordás y se acuerda del Pueblo Gemero cuando el campeonato pasado y el anterior, y yo siempre le reclamaba a Cristaldo más de lo que nos estaba ofreciendo? Y era por esto. Porque yo sabía, y todos lo sabíamos, que Cristaldo es un jugador que podía rendir muchísimo más de lo que venía rindiendo. Sin embargo, estaba en un nivel futbolístico bajo. Hoy está levantando, y levantó muchísimo su nivel, de hecho, me parece que también fue una, más allá del gol, fue una de las figuras. Me parece también la posición dentro del campo del juego, yo se lo pregunté a Franco Cristaldo, si esto de estar como más liberado de la marca, y si bien tienen la responsabilidad de ayudar a recuperar el balón, no tiene tanta la responsabilidad de la marca como tenía con Kudelka. Entonces es como que está más liberado para la creación del juego. Y tiene, vos fijate que está pisando mucho más el área rival que lo que lo venía haciendo. Lo único que le falta a Cristaldo es que empieza a pegarle de media distancia, y que sabemos que también tiene muy buen pie. Lo demás ha levantado, y ha levantado muchísimo. Cócaro, por momentos se pierde en el partido, reconozco también que queda muy solo, ha mejorado físicamente, Huracán, o por lo menos estos partidos, ayer nos comentaban, en un campo de juego, donde tiene un pasto realmente espectacular, la cancha de defensa y justicia, pero lo regaron. Sí, pero vos fijate el detalle, lo regaron antes de comenzar el partido, bastante. Después, durante el entretiempo, también fue regado el campo de juego, o sea que la pelota estaba muy, pero muy rápida, y con ese tipo de pasto que tiene defensa y justicia, a los muchachos le costó adaptarse un poquito, pero gracias a Dios se adaptaron, y se adaptaron muy bien. Insisto, un primer tiempo, la verdad, que salí satisfecho por los dos equipos, que hasta te lo dividiría en partes, ¿no? Los primeros diez minutos era como que se prestaban las pelotas, se estaban estudiando. De los diez a los veinte, donde defensa consigue abrir el marcador, defensa fue un poco más que huracán. De los veinte a los treinta, cuando huracán consigue su gol, huracán también fue más, en esos diez minutos, fue más que defensa y justicia. y después se dividieron las jugadas en el primer tiempo. En el segundo tiempo parecía como que en el entretiempo habían firmado el empate, tenían miedo hasta de, o me daba esa sensación, miedo de ganar o miedo de no perder, como lo quieras, pero en definitiva terminó siendo un buen partido. Sí, la verdad que fue un buen partido, buen partido huracán, nos fuimos, digamos, satisfechos por cómo jugó, no por el resultado, uno obviamente quería buscar los tres puntos. Saludamos a los que menos y que menos, escucha el amigo Dani Kuriyaki, nos dice, hablen de los pibes nuevos que están surgiendo y cómo mecharlos con la experiencia y las de desprecreencia y dale huracán. Bueno, dice el amigo Dani. Ahora vamos a repasar la reserva que anotó 3 a 0, Dani, bien ahí, ahí tuvo aportación. Saludo para Oscar Luis Arribadero, buenas noches, quemeros, desde Córdoba. Digo, que bueno, que sirvió este punto de cada partido atlético de Tucumán, así que bueno, gracias. El amigo Hernán Robles, sé que nos está compartido por todos lados, dice, el punto sirve si ganamos de local. Tiene razón, el hermano, amigo, querido, Hernán Robles acotando ahí de su casa. Gracias, Dani, querido compartir por darnos una mano. Es una pieza importante Hernán Robles en Quemero de Sur Radio. Así que bueno, el hincha opina y vamos a empezar con las primeras notas porque tenemos mucho material en esta noche acá en la zona sur haciendo Quemero de Sur. Vamos a escuchar en la exclusiva la nota que le hicimos a Benjamín Garré mano a mano con Quemero de Sur Radio donde hizo un análisis del empate ante Defensa y Justicia y bueno, cómo se está asistiendo tu llegada al globo. Bueno, cuarta generación de jugador con la comiseta de Huracán. ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Te digo un consejo, Carlos, abuelo? Nada, muy contento como ya lo he dicho. Estoy feliz de estar en este globo, un club que tengo cariño por mi familia. La verdad que me hicieron sentir muy cómodo y bueno, la verdad que voy a estar enfocado en intentar devolver todo ese cariño y todo y todo y todo esto que me están haciendo sentir con actuaciones, con buenos rendimientos. Bien. ¿Cómo viste el equipo hoy? ¿Cómo te sentiste vos? ¿Te tocó jugar? No, bien, bien, contento por jugar el titular. Creo que es importante conseguimos un buen punto ante un rival que conocemos todos y que nada, se hace fuerte el local, tiene buen juego, se hace fuerte a partir de la posición, un rival muy peligroso, así que bueno, creo que salió un buen punto. Así que nada, creo que ganarás le vamos a agarrarlo. ¿Con qué huracán te encontraste en lo institucional? ¿Cómo fueron tus sensaciones cuando ingresaste al predio de la quemita? No, muy bien, muy bien, la realidad es que todavía la quemita no pude ir porque estamos enfermos en esa isa, pero nada, como te dije recién, me quedo con todo el cariño que me hicieron sentir desde que llegué, tanto los chicos como el cuerpo técnico, como el utilero, médicos, la parte diligencial, la realidad es que todo lo que me está haciendo sentir muy cómodo, así que nada, como te dije recién, mi trabajo es devolver todo ese cariño dentro de la cancha. Benjamín, recién Diego Dabove habló muy bien de vos y dice que te espera muchísimo más, sabe tus características, indudablemente te conocía muy bien, Diego. Sí, sí, tuve la posibilidad de hablar con él antes de llegar al club, ya he tenido conversaciones con él y le hice saber que nada, como te dije recién, yo vine acá a devolver toda esa confianza que él está depositando a mí para cocinar dentro del campo, así que bueno, creo que es un buen comienzo, si bien no pudimos llevar a los tres puntos, creo que este punto es importante, como te dije recién, creo que a la larga de este torreo se va a hacer un poquito importante, así que bueno, creo que es una buena partida. ¿El huracán del primer tiempo es el huracán que le pide Diego Dabove? Sí, 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 creo que se notó, es un equipo intenso, ordenado, que supo dañar al rival, lamentablemente no pudimos completar más ocasiones, pero nada, creo que en el primer tiempo se vio, se vio un huracán intenso, un huracán ordenado, y el segundo tiempo por ahí nos faltó un poquito más, porque jugamos la mayoría del partido sin el balón, y es un equipo que te tiene la pelota, y bueno, obviamente que te gastás con el correr del tiempo, pero nada, creo que hicimos buen partido. Te hago la última, estaba muy mojada la cancha, estaba muy rápida, ¿no? Sí, sí, pero estaban bien, estaban en buenas condiciones, creo que se vio, así que nada, fue un partido parejo con respecto a la temporada con el juego también. Benjamin Garre, que habló en caliente, en el canal de YouTube de Soy Quimero TV, ahí estuvimos haciendo la nota, y los chicos ahí junto a Bati y a Nico haciendo lo que fue este postpartil, la verdad que nos ha visto mucha gente, así que agradecerles, y bueno, ¿qué te parecieron las expresiones del nuevo refuerzo de Huracán, Dani? Un refuerzo, un inspiración, vamos a usar la cábala. Paso a paso, paso a paso, bien, coherente, sensata, un pibe que habla muy bien, y nada, ahora es cuestión de esperar, Hernán, esperar y empezar a ver los resultados. Así es, hay que esperar y ver los resultados de cómo sigue este jugador que la verdad bien, ¿qué te pareció Budiño? Y lo vimos poco, viste, entró casi a lo último, este, he visto algunos videos, jugador interesante también, de buen pie, la cuestión es, ¿a quién sacás? ¿A quién sacás hoy de titular? Hay competencia, hay competencia, lo que suena es llamarse la competencia sana, pero bueno, alguno va a tener que salir. Claro, así es, Dani, y bueno, Huracán, que hablando de eso hay que ver si sigue reforzando o no, y hablando de eso, vamos a escuchar las palabras de Diego Dabove, que estuvo mano a mano con Quemero en su radio y Soy Quemero TV, en lo que fue ese postpartido en caliente, en el canal de YouTube de Soy Quemero TV, y esto fue lo que nos dijo Diego Dabove, el entrenador de Huracán. Disculpa que te moleste, estamos para Soy Quemero TV y Quemero de su radio, ¿qué análisis haces de este empate? ¿Lo tomás productivo? Sí, sí, nos vamos con buenas sensaciones, un esfuerzo muy grande de los muchachos, estamos en pleno crecimiento, tuvimos un buen arranque de torneo en general en cuanto a lo que queremos ver dentro del campo, así que a seguir trabajando. ¿Cuáles fueron las virtudes para vos del equipo? ¿Qué te gustó más, el primer tiempo o el segundo? No, el primer tiempo, claramente, fue mejor por último, ¿cuáles son los puestos a reforzar? Si el huracán no se restira al mercado de pase, ¿qué es lo que estás analizando junto a tu cuerpo técnico? No, iremos viendo si aparezca alguna salida y iremos viendo que vamos a ver. Gracias. Veremos. Dejame leer entre líneas, ¿no? Porque eso de, bueno, si hay alguna salida veremos qué posición, dejame leer entre líneas, me da el indicio de que debe saber que algún jugador más se debe estar por ir, ¿no? Era Cócaro, era Meroja, que estuvo en su momento cerca de talleres y, bueno, finalmente no pasó nada, ahora el presidente Fácil dice que es la tercera opción, pero bueno, por ahí, el jugador a vender era en su momento era Cócaro. Por ahí era Matías Cócaro, pero bueno, la verdad, es un triángulo que hay que empezar a dilucidar. Muy bien, los hinchas opinan, el amigo, bueno, muchachos, el amigo Mario Ceballos, que la pasó bien ahí en la peña, comió de lo lindo el amigo Mario Ceballos allá en la peña de Sebastem y Berti que estuvieron comiendo de asadito luego de de la victoria ante Rosero Central, ahí estuvo Mario Ceballos representando a Kémino de Sud, le dieron lindo, la verdad que le dieron lindo alazado, así que bueno, Mario dice, hola muchachos, estoy bien, el Globo en estos partidos mejora bastante, este punto sirve, es jodido Varela, pero hay que ganar el domingo, vamos Globo, nos vemos, bueno el domingo, bueno nos vemos ahí Mario querido en la cancha, el amigo, mucha gente opinando, el amigo Brian que nos tiene la información, historial, vamos a tirar, Brian, Michel Herrero, es que ya, parte de quemado de su radio, nos dice, historial, en Turacán Atlético de Tucumán, jugaron 13 partidos, en el profesionalismo, Huracán ganó cuatro, cuatro veces, hubo cinco empates, y Tucumán también ganó cuatro veces, este, el amigo Nicolás Velasco dice, el domingo ganamos, ojalá Nico, el domingo, transmisión, de quemado de su radio, a partir de las 15 horas, por FM La Poderosa 98.9, por el canal de YouTube de Soy Quemero TV, y por el Febu Live de Quemero de su radio, seguramente también vamos a hacer la previa con los amigos de Soy Quemero TV, vas a estar recontrainformado cuando estés llegando al Ducó, así que los esperamos el domingo, a partir de las 15 horas, donde vamos a hacer la transmisión, y ojalá, Dani, que sea con victoria, ¿no?, ante un Atlético de Tucumán bastante complejo. Ni hablar, seguro, seguro, siempre esperamos la victoria del globo, y ahí coincido con el amigo Hernán Robles, ¿no?, hay que ganar para confirmar este punto que pudimos traer de allá de Varela. Claramente, Dani. Hay un hincha que nos pedía, bueno, que hablemos del tema de los juveniles, bueno, vamos a hablar primero de la reserva que ganó 3 a 0, vamos primero a mencionar cómo fue un huracán, un huracán formó con Luque, que va a hablar con quemado de su radio, Luque, dentro de estos dos días. Pizarro, Pavón, Valenzuela, Giacone, Figueredo, Luna, Enzo Lula, que en los próximos días va a firmar su primer contrato profesional, ¿eh? Enzo Lula, que llegó a Huracán en cuarta división, en ese momento estuvo Gabriel Linaldi, y de ahí pasó a reserva, ¿eh? Muy buen progreso de Enzo Lula, que cumple con goles. Luján, Dulón, y Sánchez y Gómez, fueron los 11 de Huracán, que como te venía diciendo, Dani, ganó 3 a 0, muy buen partido, ¿eh? De los giros por Cabrera, la verdad que me gustó Huracán, los goles los hicieron Gómez, Luján y Dulón. ¿Quieres ver los goles? De él, Por supuesto, siempre quiero ver goles de Huracán. Los goles del Globo, el que volvió a la victoria ante el conjunto de Defensa y Justicia que era que me... Gracias por ver el video. El primer gol de Gómez, increíble el desborde de Enzo Luna, el primer gol. Increíble, me encantó. Sí, la verdad que están jugando, a ver, esto es fútbol y en algún momento puede llegar a tener algún traspié, un partido donde los chicos y hasta el mismo técnico le puede pasar. Se levantó mal, pero realmente están jugando muy, pero muy bien los chicos de Huracán. Dice el amigo Daniel Kuruqui, Garzón, tenés que retener a Meroja. Hoy es el mejor 6 de la Argentina, nos dice. Nicolás Velasco, Meroja tiene que quedar, ojalá se quede. Bueno, el hincha, ¿qué opina? Sí, bueno, es un jugador que la verdad que le da seguridad, ¿eh? Sí, claro. A ver, yo lo entiendo a todos y yo comparso también que a Luquita hay que retenerlo, cueste lo que cueste. Pero convengamos, muchachos, también que Huracán necesita vender para sanear sus finanzas. Porque ahí está la otra cara de la moneda, ¿no? La cara y seca de la moneda. Un jugadorazo como Luca Meroja, pero Huracán también necesita sanear sus finanzas. ¿Cómo la saneás la finanza? No queda más remedio que vender jugadores. Lo hacen todos los clubes, no es que le está pasando solamente Huracán. Todos los clubes necesitan vender para poder incorporar o poder, como ya te digo, sanear las finanzas de la institución. Paramos un poco la pelotita, metemos un poquito las actividades, porque mañana, ¿eh? Mañana jueves, por la fecha 13, 21 y 30 horas, estamos hablando del vole femenino por la quinta división en la sede social. Huracán va a enfrentar a Ciudad D. Esto es la quinta división, así que lo mejor para las quemeras. Gran victoria de Huracán, el fucsal masculino en Copa Argentina. Esto fue en Nueva Estrella. Ganó 3 a 1 a Social Parque. Los goles les hicieron Emanuel Folchi, Franco Roldán y Maximiliano Torres. Le dieron la victoria a Huracán. Vamos a hablar de lo que fue, en estos momentos está jugando, por la fecha 1, el coque sobre patines femenino. La primera en Ramos Mejía se está enfrentando a Porteño, en la primera fecha de clasura. Mañana jueves, el partido importantísimo para Huracán en el fútbol playa. En la fecha 13, la última fecha, Huracán va a enfrentar a Boca Juniors a las 19 y 30 horas. El Globo va en busca de clasificar entre los primeros ocho, así que lo mejor para el equipo dirigido por César Leguizamón. Ahí nos está el coordinador Adrián Meleto, de gran laburo el fútbol playa. Y el fútbol, volvemos al volei, porque en la tercera división, anoche, por la fecha 13 en Caballito, Huracán ganó 3 a 1 a Ferro B. Y el Globo continúa con la gran racha positiva de 13 partidos consecutivos sin conocer las derrotas. Recordemos que quedan ya dos fechas y se van a jugar luego los play-offs en busca, obviamente, del ascenso a la segunda división, que no cualquiera consigue clasificar en esa instancia. Así que muy bien por las dirigidas de Sandra Zama. Mirá qué dato nos tira Nicolás Velasco. Dice que toda su familia es hincha huracán y que su tío abuelo era Herminio más Antonio, hermano de mi abuela Rosa. Qué grande, Nicolás. Qué dato, ¿eh? Qué dato de la misma. Qué historia, ¿no? Así es. Así que le mandamos un abrazo grande. Y bueno, el gusto de tener a un goleador histórico que ha quedado en la historia de Huracán. Vamos a hablar de las inferiores. Gracias, Nico, por compartir tu historia. Vamos a ver si un día hablamos con Nicolás sobre esa historia. Inferiores, fecha 11. Huracán enfrentó a Racing. Esto sucedió en el predio de Tita Matiusi. En la cuarta, 0 a 0. Huracán está en la cuarta división en el puesto 21 con 11 puntos. La quinta perdió 3 a 1. El gol lo hizo Mauro Paparello. Huracán en esa división está en la posición 15 con 16 puntos. La sexta división ganó 2 a 0 con goles de Ignacio Campo y Iván González de penal. Huracán ocupa el puesto 23 con 10 puntos. Vamos a hablar de lo que sucedió en la quemita porque la séptima perdió 1 a 0. Se encuentra en el puesto 10 con 20 puntos. La octava ganó 3 a 1. Con dos goles de Lautaro Buzgado y uno de Tobía Ferreira. Huracán ocupa el tercer puesto 25 puntos. Y la novena que ganó 2 a 1 con goles de Aaron Silva y Tayel Peralta. En esa división, Huracán está en el puesto 7 con 21 puntos. Hay datos de las inferiores. Así que... Ese boado que no tiene nada que ver con nuestro boado, ¿no? No, no, no. Creo que no, no tiene nada que ver. Así que, bueno, Dani, la verdad, bueno, viene ahí lo que es la octava división de lo que es la reserva. Así que, bueno, lo mejor para los futuros jugadores de primera de Huracán. Vamos a hablar, ya confirmado, de la cuaterna registral para Huracán Atlético de Tucumán, que se va a jugar este domingo 15-30 horas. El árbitro va a ser Ariel Penel. Ariel Penel. Lo van a acompañar José Castelli, Gisela Bozzo y agarrate el cuarto árbitro Franco Acita y acá agarrate, ¿no? Porque el VAR va a estar acompañado con Jorge Balinho, el bombero, y Maximiliano del Yeso. Van a ser los que van a estar en la cuaterna brutal. Vamos a profundizar lo que le sucedió a César Ibáñez, que sufrió una rotura. La rotura fue del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En los próximos días será intervenido quirúrgicamente y tendrá un plazo de recuperación no menor de seis meses. Seis meses sin César Ibáñez, Dani, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, uno siempre, el hincha de Huracán siempre se queda tranquilo, porque cuando uno habla de intervención quirúrgica está hablando de una eminencia como Fernando Locaso, que va a ser quien lo va a intervenir. Entonces uno se queda tranquilo y fíjate lo que ha pasado con Lucas Meroja, ¿no? Que se esperaban dos meses más de su debut, y sin embargo fue casi muy rápida su mejoría, ¿no? Sí, así es, Dani. Bueno, esperemos, bueno, luego veremos seguramente. Creo que el reemplazante va a ser Walter Pérez. No sé qué opina, usted a quien hincha opine, ¿qué le gustaría que sea el reemplazante de César Ibáñez? Yo creo que Walter Pérez, ¿te gusta o Dani? A mí me gusta, yo te lo vengo diciendo siempre. Para mí es un jugador, a ver, tengo que repetir siempre lo mismo, ¿no? No me molesta. Es un jugador que no tiene la proyección que tiene César Ibáñez. Quizás no es tan exquisito en los centros como lo puede ser César Ibáñez, pero me parece que tiene mejor marca que César Ibáñez. A la hora de marcarme lo noto más consolidado, más sólido, más firme a la hora de la marca. Pero bueno, no me parece mal que Walter Pérez sea el reemplazante de César Ibáñez y quizás por ahí el técnico se decida en buscar otra solución. Vaya uno a saber. Sí, veremos cuál va a ser la variante. Creo que en mitad de campo no se va a tocar, ¿eh? No creo que en mitad de campo se toque. No, 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 yo tampoco creo. Que Fattori se lo ve muy firme, bien cristaldo, ahí convirtiendo. Es un no gol con la camiseta de Huracán y juega más suelto, ¿no? Como que está más tranquilo. Yo te lo dije, se olvidó de, o se sacó de encima esa presión que tenía de tener que estar atento a la marca. Y eso lo ha ayudado mucho, lo ha ayudado mucho para poder desplegar su buen juego. Así es, Dani. Bueno, vamos a presentar el primer invitado, es Luciano Uasov, uno de los integrantes, de a poco se va sumando ahí la gente del baby de fútbol femenino. También lo vamos a tener a Eduardo Quintairos, ellos son entrenadores del baby de fútbol femenino de Huracán, y dentro de un rato la vamos a tener a Silvana Pipi Peralta, vamos a presentarlos a ellos, a Eduardo y a Luciano. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Un placer de tenerlos en el aire, que les sale Rantello y Daniel Noriega. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Bien. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, un placer tenerlos acá con nosotros. Y mientras se va agregando gente, la vamos a tener nada más y nada menos que a una conocida de la casa, más de 20 años jugando en Huracán, a Silvana Pipi Peralta. Buenas noches, Pipi, ¿cómo estás tanto tiempo? Hola, buenas noches. Bien, estoy bien. No, es un placer, Pipi. Fijate si puedes aumentar un poquito el volumen, pero bueno, un placer tenerte con nosotros. Bueno, empiezo con Luciano Ugazov. Bueno, Luciano, contanos cómo empezó esta actividad en Huracán. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la actividad El Babi Femenino comenzó en septiembre del año pasado. La idea original, cada uno aportará su visión en este aspecto, tiene que ver con un aspecto común de lo que son los proyectos de trabajo de movimiento quema. ¿En qué sentido? Un hinchaduracán, en este caso Edu Quintairos, que tenía un proyecto semejante como este listo para ser presentado y que encuentra solamente un canal en el cual se le puede dar fuerza y por ahí la posibilidad de presentar este proyecto que, agradecimiento mediante, tuvo la aprobación y el espacio para que podamos empezar y hacerlo nuestro. Así que bueno, la idea surge así, como un proyecto de trabajo que en el cual el cuerpo de delegados, que nosotros somos los tres integrantes del cuerpo técnico que trabajamos adentro de la cancha, El Babi Femenino tiene un cuerpo de cuatro delegados trabajando en la disciplina que son tan o más importantes que nosotros, me animo a decir, que tanto yo como el cuerpo de delegados somos la fuerza que aportamos, ¿no? Desde ahí para empezar con el proyecto. Así que bueno, empezó de esta manera en septiembre del año pasado y bueno, viene teniendo crecimientos progresivos que bueno, los voy contando pero decime vos, digamos, ese es el comienzo del proyecto también. Hasta ahí me quería por ahí extenderme, ¿no? Y bueno, Eduardo, ¿qué nos puede contar? ¿Cuáles son tus sensaciones de que esto se está haciendo realidad, no? Que cada vez seguramente más nenas, digamos, se van incluyendo y se van empapando lo que es el mundo del fútbol? Bueno, inicialmente, cuando comenzamos con el proyecto, cabe destacar que la PIPI fue punta de lanza para nosotros, se incorporó en un primer entrenamiento, en una primera charla, con el concepto de dar una mano y hasta el día de hoy está súper involucrada, súper comprometida, no sólo en lo que es el trabajo técnico-táctico de las chicas, sino en la planificación, en el orden de los materiales, en la puntualidad, porque es súper puntillosa en el compromiso que tiene con nosotros dentro del campo de juego y fuera. Por eso para nosotros es un orgullo tenerla. Y por otro lado, como contaba por ahí Lucho, cuando empezamos con el proyecto teníamos una expectativa sana, ¿no? De una disciplina que inicia en una institución enorme como la nuestra, de llevarlo adelante y contar, quizá, inicialmente, con 20, 24 enanas. En menos de dos semanas teníamos más de 12, finalizamos el ciclo con más de 30, el año pasado, en tres meses y un poquito más de algunos días. Y en este segundo break que estamos terminando ya en una liga con cinco categorías completamente armadas, estamos hablando de más de 70 jugadoras fichadas aquí, más que por suerte, mirá, tocamos madera, se siguen acercando muchísimo por el boca en boca, la difusión, entendemos que porque también hay un concepto de calidez y humanidad en el cuerpo técnico, en nuestro cuerpo de delegados que es fenomenal, estamos convencidos de que es un trabajo en un tándem muy, muy piola el que tenemos. Creo que los papás de afuera son los que lo valoran más que lo que te podamos contar nosotros, pero bueno, es un poco la idea de transmitirles a ustedes lo que se está haciendo y estamos confiados en que es un lindo camino. Creo que el club también apuesta por esto. Bueno, Ani, te la voy a dejar a usted. Le voy a dejar, mire como si estuviéramos jugando de fútbol, mire, le dejo la pelota para que le pregunte a esta terrible nueve que tuvo Huracán, palabra mayor, así que le dejo a usted para que le haga la pregunta nada más y nada menos que la gran goleadora que tuvo Huracán, Silvana, Pipi Peralta. Bueno, saludar primero a los chicos y por supuesto a Silvana. Pipi, un placer como siempre tenerte en los micrófonos de Quemero del Sur Radio y preguntarte cómo haces vos para desarrollar todas estas actividades porque vos también jugás profesionalmente al fútbol y estás involucrada en todo esto y tenés tu familia y tenés un montón de cosas. ¿Cómo dividís tu día? Bueno, ahora, por suerte, yo entreno a la mañana. Así que el año pasado llegaba justito ahí porque entrenamos a la tarde en el Natal. Bueno, me llegó la propuesta de ir un día a presentarme y bueno, me quedé ahí. Me gustó muchísimo la idea. Creo que es importantísimo que las nenas de cuatro años ya tengan incentivos y que, bueno, en nuestra época eso no existía y la verdad que está buenísimo. Yo estoy ahí colaborando, ayudo y aprendo. Aprendo muchísimo de Edu, de Lucho. Y bueno, después, bueno, no sé si madre, qué sé yo. La llevo a la nena a entrenar, así que mezclamos todo. Claro, mezclás todo. Silvana, ¿vos hiciste el curso de técnica? Estoy haciendo el segundo año, sí. Ah, estás haciendo el segundo año. Y dirigir a estas enanas, como recién decían los chicos, ¿es tan difícil como debe ser dirigir allá a profesionales? Lo que pasa es que es importantísimo que nosotros demos un buen mensaje, que las nenas entiendan, porque es la base para futuras futbolistas, si es lo que les gusta de seguir jugando al fútbol. Claro. Bien. Bueno, Eduardo, bueno, contarnos cómo, qué análisis hacen estos partidos disputados. Sé que son en forma recreativa, pero cómo ves el avance de las jugadoras. Bueno, a ver, respecto al avance, él después por ahí te puede contar la pipi, su perspectiva, incluso como profesional. Pero nosotros hace tiempo que trabajamos en fútbol formativo y cuando empezamos, muchas de las que hoy están compitiendo en la liga, representando en el club, llegaron a Huracán sin tener ningún tipo de formación ni siquiera básica o anterior al que en el deporte. Simplemente empezar a hacer algo, a moverse, a patear una pelota, porque les gustaba la intención de jugar al fútbol. Nosotros fuimos claros con toda la familia de que hoy iba a estar la persona. Queríamos que el grupo sea un grupo que tenga pertenencia, que valoren al club, que entiendan que acá la iban a pasar bien, que le íbamos a dar todas las herramientas, el contenido posible. Por una segunda etapa, donde empezamos a competir, se conversó con Primera Liga Alifa, que la verdad que son muy macanudos, y le pedimos, por favor, que nos dé una oportunidad de ingresar en un segmento donde no sea una masacre y la competencia para cuidar a nuestros planteles. Y la verdad que estamos súper sorprendidos, para bien, para muy bien, por la evolución de las chicas. Nosotros nunca miramos, o no fomentamos el tema de la tabla, pero la verdad que estamos bastante bien. Es la primera vez que las chicas compiten, que un plantel de novena, de octava, de quinta, compite representando al club, y tengan en cuenta que hay varias que no jugaban a fútbol. Venía de Humboldt, de estar en un recreo, y acá se le empezó a dar un contenido de gesto técnico, de orden táctico, de movilidad, de coordinación. Por eso cuando hablamos también de la pertenencia, o que hacemos mucha fuerza en que las chicas vengan a entrenar, no es solamente por el hecho de competir o de ganar, sino que porque tratamos de que se vaya haciendo el deporte. Y después, como dijo la Pipi, perdón, si ellas quieren jugar y evolucionar en la carrera de la deportista profesional, nuestra meta es darle todas las herramientas posibles, y después trabajar en consonancia con cancha de once, futbolafa, o si quieren jugar futsalafa, también tenemos mucho diálogo. Así que, por suerte en eso, creo que el club está presente para con nosotros. Eso es buenísimo. Y, Luciano, ¿cómo se van desenvolviendo con los padres? ¿Qué le hacen a alguna pregunta? ¿Cómo ven a sus jugadoras? ¿Acompañan a sus hijos a ver, a sus hijas a verlas en cada fecha? Sí, absolutamente. Mirá, en ese punto les tengo que dar, la verdad, el lugar al cuerpo de delegados y de delegadas que tenemos, que hacen un trabajo brillante, porque, como hablamos de que hay 70 nenas inscritas, estamos hablando de que estamos en un grupo donde tenemos contacto con los adultos mediante WhatsApp, que ya hay más de 100 personas. Entonces, la verdad que podemos decir que al momento no perdemos el contacto individual con cada familia, cuando hay alguna situación particular. Eso se refleja, lo puedo decir, en el acompañamiento tanto a las prácticas como a los días de partido, sobre todo, como decía Edu, entendiendo que para muchas son los primeros partidos de fútbol que están jugando en su vida, y que la verdad que podemos decir que el baile de Urquiza cada jornada de local se llena, se genera un clima particular, de alegría, pero que bueno, también desde lo emocional hay que, las nenas hay que acompañarlas a que puedan en principio estar paradas adentro de la cancha disputando el partido, a partir de ahí, ¿no? todo lo demás. En ese sentido, el cuerpo de delegados y delegadas está integrado por cuatro personas, son dos varones y dos mujeres, donde podemos decir que, además de tener un contacto casi personalizado con las familias cuando es necesario, tenemos especificidad a la hora de acompañar a las nenas al baño cuando alguna se lastima, a la hora del vestuario cuando es necesario que haya mujeres adentro, acompañándolas mientras se cambian, generándoles buena onda, los delegados se encargan de conseguir colaciones de juguito, alfajor y fruta para todas las nenas, para todos los partidos, entonces bueno, eso se ve reflejado realmente en el espíritu que tiene la disciplina, por lo menos que le estamos dando desde el comienzo hasta este momento. Como colación, si querés, además, porque esto como proyecto tiene la idea de seguir inculcando el sentido de pertenencia para con el club, ¿no? A las nenas las hemos invitado también a la actividad que hacemos de acompañar a la gente al estadio, sobre todo del barrio Estación Buenos Aires, hemos incluido a las nenas que muchas del barrio femenino fueron por primera vez a la cancha Huracán, entonces bueno, también le damos estas otras cositas que entendemos que acompañan al sentido de pertenencia con el club, ni que hablar de la cantidad de socias nuevas, estamos hablando de menores de 14 años, socias nuevas de Huracán, todas mujeres, ¿no? Que entendemos también un público muy difícil de captar, y bueno, estamos haciendo nuestro granito de arena desde ahí quizás también. Bien. Dani, ¿Vos sabés qué? No, contarle a los chicos que yo soy un enfermito del tema del sentido de pertenencia, escucho esa frase y yo me vuelvo loco, me encanta, porque, a ver, yo siempre termino, uno siempre lo termina comparando con el fútbol masculino, ¿no? El de Primera División y que hay veces que tenemos que soportar a cada uno que no saben la historia que llevan cuando se ponen la camiseta de Huracán, no conocen todo lo que el pueblo quemero puede llegar a llorar, a sufrir, o a reír por esa camiseta y escucharlos a ustedes hacer tanto hincapié en el sentido de pertenencia, de estas nenas, realmente tengo que felicitarlo porque me encanta, me encanta cuando hablan del sentido de pertenencia y de inculcar esos valores para con la institución. Como perlita de esto, muy cortito, porque es del último fin de semana, compartirles que Huracán jugó de local el viernes a las nueve y media de la noche con el frío que hacía, de las setenta que tenemos en la lista, yo te puedo decir que con no menos de quince estábamos ahí en el estadio y nosotros el sábado a las ocho y media de la mañana estábamos discutiendo jornadas como visitantes, ¿no? Con las mismas nenas que el viernes a la noche nos terminamos de ver, ¿no? después de las once y media a doce. Así que bueno, fue un fin de semana de mucho compartido, más allá de lo que sucede adentro de la cancha, ¿no? También. Hablado del sentido de pertenencia, bueno, tenemos a Pippi Peralta que es la que le puede explicarle a las futuras jugadoras lo que es Huracán, ¿no? Pero, hablando de hablar, Pippi, vos, ¿qué le aconsejás? ¿Qué le vas diciendo a las, a tus, digamos, a las dirigidas? Y, y yo pienso que después de ese, de pasar por ese lapso del lobby, me imagino que apuntan ahí al once, ¿no? Que, no sé si es al once o podría decir al Fuxal, pero bueno, ¿cómo va preparando la cabeza de esas mini jugadoras? Porque después, bueno, pasa a, me imagino, a Pulo once. Sí, no, la verdad que las chicas, si yo estuve 20 años, cuando ellas nacieron, yo estaba jugando la pelota en Huracán, pero ellas de mi historia no saben nada, yo soy una profe más, no, no, no me conocen, no saben, yo soy su profe, nada más, o sea, no, yo las ayudo, técnico, nada más, las ayudo, las acompaño, y nada más, de mi historia no saben nada. ¿Estás segura que no saben nada? Sí, qué sé, no sé, no, alguna, yo creo que sí, eh, pero, haz el humilde, Pipi. No, no, es una profe más, no, no, las ayudo en, en esos aspectos, nada más, las acompaño, pero no, después, no les digo nada. y, y, bueno, como te venía preguntando, después, bueno, de ese lapso seguramente, al fútbol 11, bueno, seguramente usted se enfoca más a lo que es por ahí la cancha más reducida, ¿no? Sí, 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 es, 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 bueno, puzal, tenemos el formato puzal, y, bueno, de eso entiende más Edu, Lucho. Edu, la idea es, que, claro, dejó la pelota a Edu, ¿no? ahí, era, Edu, este, y, bueno, contaros que, después de que las, las, pasan por, el, finalizan por, su categoría en lo que es el babi, la idea es que sigan por el, por la rama de lo que es el fútbol, o el 11, o esperan que, que ellas elijan a qué rama ir. Mirá, antes de responderte eso, eh, te cuento que ellas, las nenas, desde el minuto uno, y, si las agarrás mañana que hay entrenamiento, adoran a la pipi, la respetan, si la agarran, las familias, este, tienen, vienen claro quién es, Silvana Peralta, eh, ella, nosotros sí te lo decimos, eh, y nosotros la valoramos, eh, nosotros fuimos quienes, también les contamos a las nenas quién era, eh, en su momento, este, ella también habló, estando dentro del plantel de, de Huracán, y hoy mismo saben dónde juega, cómo está, a veces le preguntan cómo le fue, y bueno, son charlas deportivas con, con pequeñas jugadoras, eh, respecto a, a la, orientación de formación, eh, la orientación nuestra está pensada para el fútbol once, lo que no quita, competimos en, en una liga que es de futsal, porque no había liga de babi fútbol femenino, para ingresar con cantidad de categorías, eh, después si alguna quiere jugar futsal en, en el club, eh, también tiene las puertas abiertas, porque dialogamos, pero, eh, si hablamos mucho con los profes de reserva, Nico, Igor, eh, Facu Correal, hay unos fenómenos los tres, y algunas ya han ido a prueba, eh, durante la temporada de once, ahora creo que Huracán, se expandirá un poquito más, en juveniles menores, también en veneno, entonces, bueno, es un tema de diálogo que sí, sí, está muy presente, la verdad que no tenemos definido, hacia dónde se orienta, pero, la primera, eh, esperamos que sea, orientada al fútbol once. Bien, y, bueno, Pipi, vos cómo te imaginás, esto, o sea, lo que, hoy me irías mencionando, en parte de la introducción tuya, este, porque esto del babi, ¿no? Yo creo que Huracán, digamos, de, comparando al club once, creo que es uno de los primeros clubes de once, que está en esta competencia, si me estoy equivocando, corréjeme, pero lo importante, ¿no? Más adelante, porque, como decía vos, Pipi, ustedes aprendieron como pudieron, no hubo capaz una formación, y ahora más allá que está la reserva, que tenemos el sub 16, sub 19, este, sub 12, que ahora va a empezar a funcionar, en todos los equipos, este, lo que por ahí, ustedes hubieran deseado, ¿no? Y, y me imagino el gran crecimiento de acá, poner a diez años, de lo que va a ser el fútbol femenino argentino, en lo que es técnica, ¿no? De las jugadoras y formación. Sí, sí, por eso te decía, hay nenas, tenemos desde cuatro, lo que es la novena, octava, y la séptima, tienen estímulos, a los cuatro, cinco, o seis años, que no existían, que no existían, tenía, capaz, una nena, por club, que jugaba con los nenes, en el rugby, y no todos, no todos los tenían, y algunas tenían problemas, que no podían jugar con los nenes, que no la dejaban, que se yo, toda esa historia. Nosotros tenemos 60 nenas, compitiendo, y eso, no existían. No, no sé si hay otro equipo, como el nuestro, que tenga el Bavi, o ese formato. Sí, ahora, aparece el sub-16, obligatorio, y estas cosas, pero bueno, hasta los 16, de los cuatro, a los 16, no tenés otra cosa. Es importantísimo, la verdad, que quizás nosotros no nos demos cuenta, pero no, la verdad que, nosotros tenemos nenas de cuatro años, y lo que evolucionaron, en tres meses, la verdad que es impresionante. La pisadita de costado, que a veces les cuesta, y después, viste, saben, como si nada, se nota muchísimo la diferencia, y sí, yo creo que, en diez años, se va a notar, ya en cinco, se va a notar, de esto, de la reserva obligatoria, del sub-16, yo creo que, se va a evolucionar, y bueno, se nota en nuestra actividad, hace muchísimo, en poquito tiempo. Es que uno entrevista, jugadoras por ahí, de tu generación, Pipi, fue más contemporánea, me ha pasado con jugadoras, que estuvieron por ahí, en las globitas, y me comentaban, aquellas globitas, campeonas, subcampeonas, dos veces en la Liga de Desarrollo, organizado por la Comedora IAFA, que me comentaban que, todas sus historias, era, se iniciaban jugando al Babi con Enes, o escuelita con Enes, porque no había, el femenino, ¿no? Así que la verdad, esto es muy lindo, y esto habla de, de lo bueno, ¿no? El fútbol femenino, que ya se va expandiendo, y que va empezando la formación, que es importante, ¿no? La formación de la jugadora, para después, por escuelita, inferior, reserva, y primera, ¿no? Lo fundamental. Sí, sí, es formación, y bueno, después ellas elegirán su camino, si once, si futsal, eso lo, y si siguen, no sé yo. Seguro. Otro, estamos ahí, para ayudarlas, formarlas, y bueno, después, la decisión es de ellas. Bien. ¿Dani? No, la verdad que, eh, quiero felicitarlos, eh, a los tres, porque, eh, sé que es un laburo, enorme, estar, como recién decían los chicos, estar atentos, eh, a estas, eh, niñas, eh, en todo lo que le pueden pasar, en, en, lo que van trabajando durante la semana, este, así que, eh, de mi parte, felicitarlos, eh, sé que están haciendo un laburo enorme, y que, que, que pronto se van a empezar a ver pronto, uno dice pronto, este, que, que en un tiempo, se van a empezar de a poco a ver los resultados, porque es, un poco también lo que dice Silvana, ¿no? Eh, antes no había esto, eh, de las escuelitas, para las chicas, y hoy, vos andás por un montón de lugares, eh, no sé, yo recorro mucho, el Gran Buenos Aires, eh, y veo escuelitas de fútbol, este, no sé, en Lanús, en Quilmes, en Varela, en Berazategui, en Berazategui, zonas que yo ando, y vos ves escuelitas de fútbol, y vos ves las canchas, que antes, normalmente eran, los pibes del barrio, jugando, hoy ves a las pibas, jugando, eh, y, y, y realmente, esto que están haciendo ustedes en Huracán, eh, es parte de toda esa evolución que hoy está teniendo, eh, el fútbol femenino, ¿no? Así que, eh, nada, me resta. A veces los potreros la, la, tranquilamente, eh, martes, martes y jueves. Uh, un montón, veo, hay veces que me dan ganas de, voy manejando con el norte, me dan ganas de parar, soy de parar mucho, cuando tengo un poco de tiempo, este, y, y ver, este, los picados, así, las canchitas de fútbol, me encanta, porque me parece que es el fútbol más, este, puro que uno puede ver, es ver, eh, o, o divisiones inferiores, o, o ver el fútbol de ascenso, yo soy un fanático del fútbol de ascenso, lo mismo que, con Hernán, me parece que es, eh, el, el fútbol en estado puro, eh, y, todavía no he tenido tiempo de parar a ver algún partido de las chicas, viste, colgarme ahí del alambrado, eh, y mirar cómo juega, pero, donde enganche alguna, seguro que me la llevo para Huracán, eh. El martes, eh, chicos, digan, eso, cuándo, qué días entrenan, qué días de entrenamientos, y qué números se pueden comunicar, las madres que nos están viendo, los padres nos están viendo ahora, hay que decir, bueno, hija, querés jugar en el globo, este, acá te van a decir solamente los muchachos, acá para comunicarse, eh, para que puedan llevar a sus, a sus hijas a, a vestir la camiseta de Huracán del Babi, ¿qué tienen que hacer, chicos? Bueno, eh, voy yo, entrenamos dos veces por semana, de cuatro a quince años, en principio, igual, nos podemos mover un poquito, tanto para arriba como para abajo, de actualidades, los martes estamos de siete y media a nueve y media, en Urquiza 2247, que es la sede social, la entrada por el Babi, y los jueves, media horita más tarde, de ocho a diez, ese es el horario en el que funcionamos, yo soy Luciano y mi número de teléfono, me pueden escribir a mí directamente, no hay ningún problema, es quince, seis, siete, dos, dieciséis, cincuenta, quince, seis, siete, dos, dieciséis, cincuenta, pueden tomar contacto conmigo directamente y no hay ningún problema, les paso la, o pueden dirigirse directamente al Babi, cualquier momento, las jornadas de local, y los domingos a la mañana, así que nos pueden venir a alentar cualquiera que quiera también. Perfecto, ¿en Urquiza? En Urquiza, en Urquiza sí, los domingos por la mañana, cuando nos toca hacer más de local, ¿no? Bueno, chicos, la verdad fue un placer, voy saludando a uno, bueno, gracias Luciano, y por la predisposición que tengo nosotros, porque nosotros publicamos las jornadas, en las redes sociales de Quimano Surray, pueden visualizar las jornadas que hacen las jugadoras del Babi de Huracán, y también en el segmento deportivo que hacemos junto a Romina La Fuente, en el canal de YouTube de Soy Quimero TV, donde también mencionamos cómo tienen que hacer para dirigirse para entrenar, y también lo que sucede en cada fecha, así que Luciano, agradecerte, lo mejor, y bueno, los micrófonos de Quimano Surray están disponibles, la preguntita, ¿quién te hizo de Huracán? Mi papá, a la vez por su abuelo, y a la vez, una más para arriba también, así que nada, de ahí venimos, Cachi Pamatina nació de él, y bueno, así continuamos, agradecerles a ustedes, tanto por este espacio, como por la difusión desde el día uno, desde que empezamos, así que muchas gracias. Edu, querido, nos vamos yendo, ¿quién? Bueno, me imagino, ¿sos he hecho de Huracán? La pregunta, sí, fanático, me imagino, porque veo ese globo hermoso ahí, de atrás, ¿quién te hizo Quimero? Sí, sí, soy hincha socio, cuando era chico del club Crespo Junior, me llevaba, me llevaba a la cancha, muy chiquitito, Crespo Franja, y de muy chiquito, iba a la cancha, porque mi viejo, todas mis familias son de independiente, yo no era, no tenía un cuadro de identificación, y de muy chico fui a la cancha, y iba solo después, ya a la cancha, me tomaba el tren, iba solo. Qué grande. Bueno, gente, gracias, y bueno, Pipi, qué más decirte a vos, gracias por ser de Huracán, gracias por todo lo que aportaste, te lo he dicho en privado, ahora te lo he dicho en público, todo lo que aportaste dentro del campo de juego, y bueno, más allá de tu humildad, lindo que las nenas crezcan con vos como referente, porque sos un referente, Huracán, sos una institución, en Huracán en el fútbol femenino, como lo es Mabel Salinas, una de las creadoras, junto a Víctor Barzola, del fútbol femenino de Huracán, y bueno, Mabel Salinas, creadora también del fuxal femenino, pero bueno, hacete Pipi, y bueno, como ya es costumbre, los micrófonos están disponibles, todo lo mejor en tu carrera, como jugadora de comunicaciones, y bueno, me alegra que estés en Huracán, comentando, y explicando lo que es Huracán, a estas futuras jugadoras del globo. No, bueno, gracias a ustedes, gracias por la difusión de siempre, y por siempre estar, las protagonistas son las niñas. Bien, gracias. Déjame saludarlo a los chicos, y hacerle la última, a Silvana Pipi Peralta, ¿cómo venís vos, como profesional, allá en común? Las protagonistas son las nenas, no importa eso. Bueno, no, pero para saber. Remando en dulce de leche. Bueno. Bueno. Gracias chicos. Un abrazo grande, un beso para hacer ver. Chao, Chao chicos. Bueno, bueno, lo vamos despidiendo, la verdad la gente de Babi, de fútbol femenino, de Huracán, la tuvimos a Pipi, la tuvimos acá, a Pipi que, también lo dejó, la verdad, una gran palabra, ¿no? De lo que es Huracán, ella la que más sabe, así que, y bueno, hablando de las futuras jugadoras de fútbol 11, o fucsal de Huracán, así que bueno, acá está la actividad disponible, para todas las nenas que quieran jugar al fútbol, y lo lindo, ¿no? Volvemos a remarcar un mimo, que el fútbol femenino tenga Babi, y más que nada Huracán, porque nosotros somos hincha, ¿no? Pero que haya Babi, que haya inferior, que haya formación en el fútbol femenino, es que como dice Pipi, dentro de 5 o 10 años, seguramente vamos a ver los frutos, y bueno, Huracán que, más allá de ser una Piper alta, tuvo jugadoras como Florencia Buel Segundo, ¿no? Hoy rompiéndola en el fútbol europeo, luego ese golazo que hizo en el Mundial ante Escocia, también Adriana Satch, bueno, muchas jugadoras, es que se me vienen en la mente, hoy en la actualidad, tenemos a Zoe Gómez, entrenando en el preseleccionado argentino de las juveniles, del sub-15, Luciana Pérez jugando, entrenando con el preseleccionado del sub-20, y Abigail Chávez, en primera, las mayores, más allá de su lesión, en su mano, hoy entrenando con la selección argentina, dirigida por Germán Portanova, que está en vista a lo que va a ser la Copa América, que va a comenzar el 8 de julio, por eso, hay un receso en el fútbol de primera, del fútbol femenino, de 8 a 30 de julio, se va a disputar la Copa América en Colombia, luego va a volver el fútbol, huracán, que ya se ha clasificado la Copa Federal, va a enfrentar a Raza Includa de Saneda, en la primera semana de agosto. Así es, Hernán, la verdad que, vos viste como soy, cuando me hablan de sentido de pertenencia, y de que los profes, lo primero que me hablan es de, inculcar ese sentido de pertenencia, ya tienen mi voto, ya con eso, suficiente para que tengan mi voto, porque es tan importante que todos los chicos que hagan alguna actividad, algún tipo de actividad en el club, tengan sentido de pertenencia para con Huracán, como después, no sé, si le pega bien o mal a la pelota, pero lo importante es eso, es crear en chicos chicos, de cuatro o cinco años para arriba, sentido de pertenencia con la institución, es fundamental, es fundamental, por eso también es fundamental, que, por ejemplo, se puedan ir a las escuelas, de Lugano, Parque Patricio, Pompeya, Nueva Pompeya, Constitución, las escuelas que están rodeándonos, y llevar, por ejemplo, protocolos, tanto protocolo que se le da a la gente, invitar a los colegios, a los grados, que vayan a un partido de local, al Ducó, que lo empiecen a conocer, ¿vos sabés cómo llama la atención de los chicos ir al Ducó, a ver un partido de fútbol, de primera división, y lo invitás una vez, lo invitás dos veces, a la tercera, ya tenés otro que merito más, por eso digo, y no importa, que después el padre sea independiente, pero, eso es sentido de pertenencia, que de chiquito, de bien chico, empiecen a mamar, y a aprender, a vestir, la camiseta de Huracán. Coincido totalmente en tus palabras, Dani, y bueno, Huracán también tiene, más allá de eso que tiene que suceder, la otra vez, como nos decía Nico, Pérez, a Mario Boto, que es, digamos, como un buscador de talentos, por decirlo así, de talentos, de jugadoras, que bueno, la verdad que ha hecho un gran trabajo, en lo que fue, en las globitas, allá hace cinco años, donde se consagraron, subcampeonas, de la liga de desarrollo, organizado por la Comebol, donde hoy vemos jugadoras como, Cristiana Carti, Luciana Pérez, Michal Sosa, varias jugadoras que han salido, de la cantera de Huracán, que tienen muy buen semillero, saludo también para Nico Pérez, para Igor Miranda, para Facu Correales, que están en las juveniles, y obviamente a Juan Panermo, entrenador, de la primera de Huracán, a todos sus cuerpos técnicos, y a las jugadoras de Huracán también. Aparte, gran persona, Juan. Así es. Alberto Catrillo, nos dice, vamos Globo, carajo, saludo de seis, grande Alberto querido, la vio José María Sánchez, delegado de las categorías mayores e inferiores, recién hablamos de las inferiores, José querido, gracias por estar del otro lado, y por la mano que me das, con la información también. Carolina Reina dice, un abrazo grande, la arquero José, qué importante lo que decía la Pipi, que las nenas tengan la motivación, y el espacio para poder llevarlas adelante, es verdad Carolina, coincido, Rubén Dragone, Pérez es un desastre, rechaza siempre, bueno, en contra del jugador Pérez, es la gente que va opinando, de las cosas de la nota que tuvimos, de lo que veníamos hablando en la introducción, y bueno, de todo un poco. Pero está bárbaro que la gente opine, y seguramente, esto es como todo, ¿me entendés? habrá gente que le guste, Walter Pérez, como marca, hay gente que no le va a gustar, pero bienvenidos sean todas las opiniones. Dani querido, bueno, vamos culminando, vamos cerrando el programa, nos invitamos a todos los Quimeros y Quimeras, este sábado a partir de las, perdón, sábado no, domingo, 15 horas, vamos a estar en el Tomás Adolfo Duco, nos van a poder escuchar por FM 98.9, nos van a poder escuchar por la, vas a Play Store, descargar la aplicación La Poderosa 3.0, y nos vas a poder escuchar en tu celular, podés ir al Facebook Live de Quimero de su radio, podés ir al canal de YouTube de Soy Quimero TV, también nos vas a poder ver y escuchar en el canal digital de La Poderosa, en las distintas alternativas, así que, nada, los esperamos el domingo, bien Dani, ahí nos dice, las menores de 13 años tendrían que entrar gratis al Duco, tiene razón, tiene razón el amigo, el amigo Dani, así que bueno Dani, vamos cerrando, y la formación, yo creo que la única duda va a ser, obviamente, quién va a ocupar el lugar de César Ibañez, seguramente capaz Walter Pérez, me imagino a Benjamín Garré, que para mí es un buen partido, este huracán que va a enfrentar a Atlético de Tucumán, este domingo, y ya tenemos la extensión, de lo que va a hacer este torneo, es la forma fecha 5, sábado, fecha 5, sábado 25 de junio, 18 horas, Colón, Huracán, allá en Santa Fe, seguramente va a mencionar de los sábalos, de los dorados y demás, así que ahí estaremos, y capaz seguramente vayamos con Raúl de la Fuente, y Romy de la Fuente, capaz en el auto de Raúl, capaz rumbo a Santa Fe, después les digo, 7 a 6, domingo 3 de julio, domingo 3 de julio, 20 y 30 horas, huracán River, en el Palacio Tomás, que viene a caer ante Colón, me parece que Gallardo, no está yendo de la mejor manera, el conjunto dirigido por, como le dicen, Napoleón, no vamos a criticar, no vamos a entrar, en lo que hacen los medios nacionales, criticar al técnico más ganador, de la última década, porque perdió contra Colón, pero Huracán le ganó la final, en Bicentenario, uno de los equipos que ganó la final, Huracán fue uno de los que le ganó también, el domingo 17 de julio, Huracán va a enfrentar a Unión de Santa Fe, eso es por la fecha 8, a partir de las 13 horas, me salté, por la fecha 7, sábado 9 de julio, 18 horas en la fortaleza Lanús Huracán, paso a la fecha 9, jueves 21 de julio, 19 horas Huracán Godoy Cruz, ahí partido en tres semanas, fecha 10, lunes 25 de julio, 21 a 30 horas en Liniers, Vélez, frente al sexto grande del fútbol argentino, que es obviamente Huracán, así que bueno Dani, ya con toda la información, Ariel Penel, como veníamos diciendo, va a ser el árbitro, que ojalá, imparta justicia este domingo, y el bombero baliño va a estar ahí en Ezeiza, con el VAR, así que bueno Dani, vamos cerrando, un placer como siempre, en esta nueva emisión de Quimero de Surradio, y agradecer a los amigos de Soy Quimero TV. Como siempre, la verdad que el placer enorme de compartir esta hora, para brindarle toda la información al pueblo Quimero, no solo en lo futbolístico, sino también en lo que respecta a todas las actividades que competen a la institución, al Club Atlético Huracán. así que nada, conforme y agradecido, y como siempre, felicitar al gran staff que tiene Quimero de Surradio, gente que capaz que no sale a hablar como nosotros, pero como un Hernancito Robles, que es quien nos comparte las transmisiones en las redes sociales, bueno, ni hablar de Romina de la Fuente, de Alejandro Toala, de los chicos que hacen, que escriben para las páginas, la verdad, un orgullo compartir Quimero del Sur con este staff. Bautista Lecho, que es el que siempre nos escribe las crónicas, y hace nota a los jugadores de la reserva, Bauti, que le va a hacer una nota a Jorge Lu, que seguramente lo van a poder visualizar en los próximos días, Alejandro Toala, que también parte junto a Romina de la Fuente, mucha gente que es parte de Quimero de Surradio, y bueno, le invito a la gente también a pasar por el canal de YouTube de Soy Quimero TV, donde van a poder ver el segmento que hacemos todos los días de semana, ya hicimos por la emisión número 2, con Romy y la Fuente, donde hablamos del segmento deportivo, repasando todo lo que ha sucedido el fin de semana, más allá que también lo detallamos acá, y bueno, el sábado, escuche a mí huracán, de 20 a 21 horas, por AM 1490 Radio Gama, y el domingo, sintonice la poderosa FM 98.9, el canal de YouTube de Soy Quimero TV, el fútbol de Soy Quimero de Surradio, el canal de YouTube también de Soy Quimero de Surradio, para hacer Huracán Atlético de Tucumán. Nos vemos el domingo, Dani querido, un placer como siempre. Cuánto y globo. Ah, y no podemos omitir, Dani, el dato de lo que va a ser las nuevas, digamos, los carnets de socia. Los carnets. Así es, hasta fin de año, tenemos tiempo, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y sábado, de 8 a 18 horas, si no me equivoco, para hacer lo que es la modificación del carnet, ¿no? El rojo para los activos menores, cadetes, y el dorado para vitalicio. Sí, señor, así es, completito todo. Bien, nos vemos, Dani, y aguante el globo. Nos vemos. Gracias, gracias por todo. Programa 375 de Quemero de Surradia, nos estaremos reencontrando el domingo, el domingo, Día del Padre, nos encontramos todos en casa, en el Estadio Tomás Adolfo Duco. Chau, pueblo quemero, chau, Berni. Nos estamos viendo. querido, todo saluco, el domingo, todo saluco, alentar el globo. Empezando a caminar. Repitiendo algunas veces tus palabras, y esperando en tu lugar, aprendimos a volar. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo lo puedo, pero quiero ganar dentro, la alegría que me da. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo lo puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad. Siempre yo te sigo todas partes, a veces yo lo puedo, aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad.